El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de leer el pasaje del profeta Isaías, Jesús comenzó a decir en la sinagoga de Nazaret, este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Y todos le manifestaban su aprobación y estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba y contemplaba. ¿No es este el hijo de José? Él les respondió. Sin duda me aplicarás aquel dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y me dirán, haz también aquí en tu patria todo lo que hemos oído decir que hiciste en Cafarnaún. Y añadió, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio, y hubo un hambre tan grande en todo el país, había muchas viudas en Israel. Y sin embargo, Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Zarepta, en el territorio de Sidón. Y también, en tiempos del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, el que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña, donde está construida la población con intención de despeñarlo. Pero Él se abrió paso entre ellos y se alejó. Se pueden sentar un momento por la lectura de este Evangelio. Se han perdonado todos mis pecados. El domingo pasado, que era el domingo tercero del tiempo ordinario, la Iglesia celebró el Día de la Palabra. Y leíamos el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Jesús, que se introdujo en la sinagoga de Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, donde desde niño, pre-adolescente, adolescente, joven, iba a escuchar la Palabra con su papá José y con su mamá María, que quedaba y se quedaba a un lado, no con los hombres, sino aparte. Pero siempre iban a esa sinagoga. Jesús, hoy, por boca del evangelista Lucas, nos hace y nos muestra que Jesús tiene un proyecto y un programa de vida. Eso es lo que el domingo pasado leímos. Voy a leer el texto del profeta Isaías para poder que entiendan el contenido de la continuación de este capítulo 4 de San Lucas. Escuchen. Esto lo escuchamos el domingo pasado. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Todo hasta ahí, muy bien. Hoy la Iglesia, en el texto de continuación, vuelve a tomar el versículo 21 de ese capítulo 4 para hacer el enlace entre este texto que está perícopa del domingo pasado y de hoy. Y cuando se hace el enlace, en el texto de hoy, hay una aprobación de la asamblea sobre la persona adorable de Jesús. Pero hay un problema que genera malestar en la asamblea. Y el problema es un interrogante que tiene el texto. Escúchenlo. ¿No es este el hijo de José? Hay un interrogante sobre Jesús. Habla bien, se expresa muy bien, su lenguaje, ¿a dónde lo aprendería? Tienes palabras muy agradables, es un hombre que habla con misericordia. El texto lo dice. Es la referencia al texto. Pero cuando hacen la pregunta, ¿no es este el hijo de José? Viene ya el interrogante. Viene ya la zozobra en la asamblea. Y la asamblea se divide en dos bandos. Entre los que aceptan la palabra de Jesús y los que rechazan esa palabra de Jesús. Jesús ya siente que el ambiente se pone tenso. Por eso Jesús expresa. Ahora sin duda me aplicarán aquel refrán. Médico, cúrate a ti mismo y me dirán, haz aquí también en tu patria todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaún. Es diciéndoles, yo no vengo a traer signos y yo no vengo a hacer signos entre ustedes. Vengo a traer una palabra de liberación. Vengo a traer una palabra que los va a sacar a ustedes todos de la ignorancia y del sometimiento. Vengo a traer una palabra que los edifica. Vengo a traer una palabra que los construye. Vengo a traer una palabra que les va a dar vida. Pero la asamblea no cambia de pensamiento. Jesús en la actitud que tiene la asamblea toma dos ejemplos muy fuertes que es muy interesante entenderlos y están tomados del libro de los reyes y es la viuda de Zarepta y Nahamán el sirio. hay un conflicto en todo el territorio donde se encuentra la viuda de Zarepta y ese conflicto es una guerra y esa guerra fue tan prolongada y tan profunda que lo que empieza a pasar la gente es hambre y entre ellos hay judíos con hambre y varios mueren de hambre y Jesús hace un señalamiento esa mujer viuda que estaba en el territorio de Sidón en medio de las dificultades solamente a ella fue enviado Elías profeta Eliseo profeta ninguno de los dos escribió nada pero Elías es la cabeza del profetismo y solamente Elías llega a la casa de la viuda para consolar para aliviar su dolor para aliviar su angustia para aplicar misericordia pero Elías va con la mano y con la boca llena de Dios y a esa viuda de Sarepta en el territorio de Sidón Elías no la deja morir de hambre cuando la mujer le dice que tiene un poco de harina y un poco de aceite y le dice Elías haz un pan para mí y después lo hará para ti para tu hijo en el nombre del Señor la mujer hizo el pan y Elías comió como el hijo comió la viuda y ninguno de los dos pasó hambre porque la fuente de aceite y la fuente de la harina nunca se acabó nunca se agotó pero Jesús trae el segundo ejemplo a esa asamblea una un también un elemento de misericordia y de justicia una esclava es aquella mujer que le dice a Nahamán el sirio que vaya a visitar al profeta Eliseo y que le pida permiso al rey para ir a ser curado una esclava una esclava es la que hace eso y esa esclava cuando le dice eso a Nahamán Nahamán le ruega al rey y el rey deja salir a Nahamán para que vayan del profeta Eliseo y ese era un hombre que tenía lepra otro excluido viudas y enfermos los dos están en el panorama de la exclusión y que pasa con Nahamán el sirio Eliseo le cura la lepra y vuelve a tener su piel limpia cuando la asamblea escuchó eso de parte de Jesús se alborotó la asamblea y la descomposición fue grande de la asamblea tanto que golpearon a Jesús lo sacaron hasta fuera del pueblo a donde lo iban a tirar al basurero del pueblo allá lo iban a tirar pero Jesús se les escapó vea hermanos con el pasaje del domingo pasado y con la continuación de este pasaje Jesús empieza su vida pública y yo si quiero que tengamos muy presente en estos domingos que vamos a leer al evangelio de Lucas que tengan en cuenta este pasaje del capítulo 4 porque muchas veces nosotros nos desconectamos litúrgicamente de los textos de la sagrada escritura ninguno son puestos al azar sino que son puestos en un orden cronológico para que la espiritualidad tuya y la mía crezcan en el nombre del señor y hoy la enseñanza es muy clara y creo que no puede hablar Jesús más claro como en este texto a nosotros hoy se nos exhorta de parte de la palabra a quienes nosotros excluimos el Papa Francisco no ha parado de hablar de la inclusión y nunca parará de hablar de la inclusión porque el mundo de hoy no puede seguir viviendo en medio de la exclusión hoy son muchas las personas que sufren que pasan necesidades el ejemplo de este chico que viajó hacia Miami en esa barca con su hermana y que se murió la hermana y el resto de la gente y el único que quedó vivo fue él para pasar a los Estados Unidos para tener una vida mejor para ayudarle a su familia para poder salir adelante como pasa con tantos colombianos que viven en distintas partes de Europa y de Estados Unidos tanto venezolano que está llegando al país que llegó al país y América del Sur y América Central tantos que se han bregado a entrar también a los Estados Unidos un espíritu de exclusión impresionante un espíritu de violencia contra ellos cuando este planeta es de todos y nadie puede decir solo por ahí aparece una loca que tiene la partida o la escritura del sol una española nosotros no somos dueños de nada ni siquiera de esa casa que tenemos escrita a nombre nuestro usted se muere y usted no sabe el sacrificio que tuviste que hacer para adquirir esa casa y a sus hijos ya no le gusta la casa y vendieron el rancho en el cual usted vivió y crió a sus hijos el apego hermanos es más a la vida es más al amor y a la justicia hoy el Señor le dijo en la asamblea de Nazaret le dijo a esa gente no hablen cosas que ustedes no han vivido la viuda pasó hambre y ustedes dejaron morir a muchas mujeres de hambre los leprosos se murieron muchísimos y nunca los atendieron porque siempre los excluyeron yo vengo es atraer inclusión yo vengo a que todos vivan en paz a que todos tengan un corazón una sola alma bajo un solo pastor no le creamos a la división la división nos daña la vida y no nos deja ver al otro como piensa y como obra nosotros no podemos dividirnos por nada ni por colores políticos ni tampoco por pensamientos todos los seres humanos somos iguales nadie es superior al otro si uno tiene que ordenar algo porque tiene que administrar algo la administración no es mía administro y se acabó la administración y cuando se acabe la administración vuelvo a ser uno de tantos esa es la vida y lo que prima es esa carta del apóstol San Pablo a los corintios el amor por encima de todo está el amor y que es traducido el amor en el ambiente católico la caridad queridos hermanos la caridad nunca nos cansemos de hacer el bien que mañana no nos vayan a juzgar cuando terminemos esta vida y nos diga el Señor tú excluiste a mucha gente tú fuiste capaz de dejar morir de hambre a muchas otras personas tú no colaboraste con muchas personas que acudieron a ti y tú podías darle algo no tenemos que tener un corazón más desprendido más libre más gozoso y más sentido en el Señor ahí les dejo esa reflexión para toda esta semana pero pensémosla bien queridos hermanos nadie es dueño de nada ni de nadie somos de Dios y a Dios tendremos que regresar pero regresemos no con las manos vacías sino con las manos llenas del servicio y del amor que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros así sea así sea